Pasapalabra en familia ha tenido esta tarde al primer ganador de su historia. El programa, con un formato similar al pasapalabra tradicional en el que se juega en familia y el rosco se resuelve por turnos, ha dado hoy un bote de 198.000 euros a la familia de un antiguo concursante, Oscar. Ha acudido con su mujer, Patricia, y su hermana, Lucía, que han completado el rosco en la primera vuelta a salvo una letra que se han dejado para la segunda ronda, la J. Era su primer día en el programa. Uno de los comentarios más repetidos es que el rosco ha sido demasiado fácil pero, hubieras sido capaz de resolverlo con tu familia, te dejamos todas las preguntas por si quieres intentarlo junto a tus padres, pareja o hermanos. Haz clic en las tarjetas para descubrir la respuesta, asterisco también puedes seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de ver.